Bueno, le cuento que el Concilio Municipal acaba de aprobar una resolución que está buscando ejercer presión en el Congreso Federal para que se otorguen permisos de trabajo para todos los migrantes de Chicago y de todo el país. Vamos con Iris Berrillos, quien estuvo presente durante esta votación. Con solo dos votos en contra, esta tarde el Concilio Municipal aprobó una resolución que le hace un llamado al gobierno federal para que otorgue permisos de trabajo para que los inmigrantes recién llegados que busquen asilo y para los inmigrantes que llevan décadas en el país. A nosotros como miembros del Concilio, urgimos al presidente Biden que dé más autorización de trabajar a toda la gente indocumentada, no solo los venezolanos que tienen estado protegido, pero a la gente que ha estado aquí por décadas. La medida cuenta con el apoyo de grupos a favor de los derechos de los inmigrantes. Que alcen la voz y le digan al presidente Biden que él está otorgando permisos de trabajo a los nuevos inmigrantes y refugiados. Qué bueno, qué bendición, pero ha olvidado a los mexicanos a los que estamos aquí por décadas. La resolución había sido presentada por la concejal Jessy Fuentes. Y había sido aprobada la semana pasada por el Comité de Inmigración y Refugiados. Toma como tres días en que la oficina de la Secretaría imprima la resolución y una vez la tengamos, se la daremos a la delegación del Estado y pediremos que vayan al Congreso. Pero como cada medida tuvo sus opositores. Ambos grupos no son lo mismo, son escenarios completamente diferentes y esto es una cachetada en la cara para los inmigrantes que ya estaban aquí. De acuerdo a la concejal Jessy Fuentes, se espera que para inicios del próximo año una delegación de Illinois viaje hasta el Congreso para entregar esta resolución. Desde la Alcaldía, yo soy Iris Berríos, Noticiero, Telemundo Chicago.